Ese rey está cansado. Antes el tiempos de Edipo, cuando solo era el primer personaje de la corte, gustaba de la música, de las bellas encuadernaciones, de los prolongados vagabundeos por los pequeños antiguarios y cultivos. Pero Edipo y sus hijos han muerto. Creón que dejó sus libros, sus objetos y un grupo de su puesto. La mujer que está tejiendo es el unido, su amante y esposa de Creón. Tejerá durante toda la tragedia hasta que llegue el turno de levantarse. Por último, ese hombre en un minuto es el mar. No es un enemigo, pero detendrá a los acosados dentro de un instante con la mayor tranquilidad del mundo. Es el auxiliar siempre inocente y siempre es el despecho de la justicia. Y ahora que los conocen a todos, podrán representar a ustedes la historia. Comienza en el momento en que los dos hijos de Edipo, Eteocles y Polinices, que debían reinar en Tebas un año cada uno por burlo, se batieron y mataron entre sí a pie de los muros de la ciudad. Y Creón, el rey, ha ordenado que a Eteocles se le hagan imponentes funerales, pero que Polinices, el director, que ves que antes de su estructura. Quienquiera que se atreva a rendirle homenajes fúnebres, será desplegadamente castigado. ¿De dónde vienes? Y me, de dar un paseo, era hermoso. Todo estaba gris y de pronto se ha vuelto rosa, amarillo, verde. Se ha convertido en una tarjeta postal. Ahora ya no puedes hacer de idea. Me, tienes que levantarte más temprano si quieres ver el mundo en colores. Me desvelo cuando todavía es de noche. Voy a tu cuarto para ver si tú tampoco puedes dormir. Y no te encuentro ya en la cama. El jardín dormía, lo he sorprendido, Ismene. Qué hermoso, es un jardín que todavía no piensa en los hombres. Has salido. Fui hasta la puerta del fondo y la habías dejado entornada. En los campos estaba todo mojado, esperando. El tiempo se había detenido y todo esperaba. Yo, yo, había un ruido enorme sola por el camino. Y me sentía incómoda porque sabía perfectamente que no me esperaba a mí. Y entonces, me quité las sandalias. Y me deslizé por el camino, sin que se diera cuenta. A las cuatro. No era, ni las cuatro. Me encuentro con la cama fría y nadie dentro. ¿Crees que si una se levantara así todas las mañanas, sería siempre tan bonito ser la primera mujer fuera? De noche. ¡Antígona! Era de noche. ¿Y quieres hacerme creer que te fuiste a pasear? ¿De dónde vienes? Si es cierto, todavía era de noche. Y yo era la única en todo el campo que pensaba que había llegado la mañana. Es maravilloso, Ismene. ¡Hoy fui la primera que creyó en el día! Te estás haciendo la loca. ¿Tenías una cita? ¿Eh? Sí. Tenía una cita. ¿Eres un amante? Sí. Tenía un amante. Tú, la hija de un rey. Si me matas, tú no eras como las demás. Siempre perifollándose en el alto del espejo, pintándose los labios, buscando que se fijen en ella. ¡Ay, cuántas veces me dicen, Dios mío, esta chica no es bastante poqueta! Siempre con el mismo vestido. Mal peinada. Los chicos no se fijarán en ello y tendré que quedarlo a su cargo. Pero ya lo ves. Eres como tu hermana. Sí, Ismene, sí. Pero ya verás cómo se entere creúnte. Verás lo que dices si alguien te ha visto levantada de noche. Y Emón. Y tu novio. Porque estás comprometida. Ismene, no deberías hablar tanto esta mañana. ¿Estás bien? No es nada, un poco de fatiga. Es que, levanté el pie. Yo tampoco he podido dormir. Ay, tienes que dormir. Si no, no estarás guapa esta mañana. No te jures. Esta mañana me tranquila, que si eres hermosa. Pequeña, eso me hacía tan desgraciada. ¿Te acuerdas? Una vez, una gata, fiesta. Te sentí a rotar por el cuello. Y una vez, te até un árbol y te corté el pelo. Qué fácil era serlo pensando en ti, con estos mochones lisos y bien peinados en mi cabeza. ¿Sabes? Antigo no, no he pensado bien. Sí. No he pensado bien toda la noche. ¿Estás loca? Sí. No podemos. ¿Por qué? ¿Nos condenaría a muerte? Por supuesto. Cada uno a su papel. Él debe condenarnos a muerte y nosotras debemos enterrar a nuestro hermano. Así el hecho de reparto. ¿Qué quieres que hagamos? Yo no quiero morir. Yo tampoco hubiera querido morir. Escucha. He pasado la noche en ser apeditado. Soy la mayor pienso más que tú. Tú aceptas enseguida lo primero que se te pasa por la cabeza. Yo sin más inclinada. Yo reflexiono. A veces no hay que reflexionar demasiado. Sí, Antígona. Está claro que es horrible. Y yo también compadezco a mi hermano. Pero comprendo un poco a nuestro tío. Yo no quiero comprender un poco. Él es el rey. Viene que dar ejemplo. Yo no soy el rey. Yo no tengo que dar a mí. Vamos, vamos. Si te ha gustado las detras, miras hacia adelante y te largas. Sigue escuchar a nadie. Escúchame. Tengo razón más a menudo que tú. No quiero tener razón. O intenta comprender, por lo menos. ¿Comprender? No se os cae esa palabra de la boca a ninguno desde que era pequeña. Había que comprender. Que no se puede tocar el agua. El agua hermosa, fugitiva y fría. Porque moja las losas. Ni la tierra, porque manse a los vestidos. Había que comprender que no se debe comer todo de una vez. Ni dar todo lo que se tienen los mendigos. O el que sale al paso. Ni beber cuando se tiene calor. Ni bañarse cuando es demasiado tarde o demasiado temprano. Que es justo cuando se tienen ganas. Comprender. Siempre comprender. Yo no quiero comprender. Comprenderé cuando sea vieja. Si llego a vieja. Ahora no. Él es más fuerte que nosotros, Antígona. Es el rey. Todos piensan como él en la ciudad. Nos rodean miles y miles por un lado con las calles de temas. No te escuchan. Nos insultarán. Nos tomarán con sus mil brazos, con sus mil rostros y su única mirada. Nos escupirán con la cara. Y tendremos que avanzar en el encarón medio de su odio. Y su olor y sus risas nos seguirán hasta su juicio. Y allí estarán los guardias con sus caras cimpeces. Con su humildad abomina. Y comprendes que podrás frutar. Tratar de hacerles entender. Y ellos como esclavos harán todo lo que les han dicho. Escrupulosamente. Sin saber si está bien o si está mal. Y sufrir. Sentir que el dolor sube. Que ha llegado al punto que ya no es posible soportarlo. Que tendrá que detenerse. Y sin embargo continúa y sigue subiendo como una voz aguda. ¡No puedo! No puedo. ¡Qué bien lo has pensado todo! Toda la noche. ¿Tú no? Sí. Por supuesto. Así que no tienes ganas de vivir. Que no tengo ganas de vivir. ¿Quién se adaptaba primero por la mañana para sentir tan solo el aire frío sobre la piel de su vida? ¿Y quién se acostaba la última cuando no podía más de fatiga para poder vivir otro poco de la noche? ¿Quién lloraba de muy pequeña pensando que había tantos animalitos y tantas friznas de hierba en el prado? No era posible que no era posible cargar con tu amor. No me acarició. 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 No me acarició que no. No me acarició. No me acarició. No me acarició. No me acarició. Pero te prometo que no me acarició aquí hasta que despertes. Venga. No te acarició, ¿verdad? ¿Me dejarás que vuelva a tardar? Sí, me dejaría también, me dejaría vos. Pobrísimo. ¡Gemón! Perdóname por nuestra pelea de anoche y por todo. La culpa fue mía, te ruego que me perdones. Sabes que ya te había perdonado nada más tarde el portazo. Tu perfume aún no se había ido y yo ya te había perdonado. ¿A quién le habías robado ese perfume? A Ismael. Y la pintura de labios, y los polvos, y ese vestido tan bonito. Bien. ¿En honor de quién te habías puesto tan guapa? Amor mío, qué tonta he sido. Toda una noche desperdiciada. Y la cosa noche. Tendremos otras noches antiguas. ¿Dónde no? Y también otras peleas. La felicidad está llena de peleas. La felicidad. La felicidad. Sí. No. No te rías. Estoy serio. Escucha, irmón. Quería decirte esta mañana que el niño que hubiéramos tenido juntos ¿Sabes que lo hubiera defendido contra todo? Sí, amigo, no. Que lo hubiera abrazado con tanta fuerza. ¿Qué hubieras? Que jamás hubiera tenido miedo. Te lo juro. Ni de la noche que llegan ni de la angustia del pleno sal inmóvil ni de las sombras. Nuestro niño, amor. Hubiera tenido una mamá pequeña y mal peinada pero más segura que todas las verdaderas madres del mundo. ¿Tú crees no es cierto? Sí, amor, mi amor. ¿Tú crees no es cierto que hubieras tenido una mujer de verdad? Tengo una mujer de verdad. Amor, ¿estás bien seguro de que en aquel baile cuando viniste a buscarme a mi rincón cuando no te equivocabas de chica? ¿Estás segura de que después nunca has lamentado o nunca has pensado ni siquiera en el fondo de ti mismo ni siquiera una vez? Hubiera sido mejor pedir a Ismene. ¿Me quieres, verdad? ¿Me quieres como una mujer? No me mienten. No me mienten. Las manos apretadas en mi espalda. Mi dolor. Ni este buen calor ni esta gran confianza que me hunda cuando pongo la cabeza en el hueco de tu cuello. Te quiero como a una mujer. Soy negra y flaca. Ismene es rosa y oro como un fruto. Antígona. Solo quería decirte que hubiera estado muy orgullosa de ser tu mujer. Tu verdadera mujer. y está. Ahora voy a decirte otras dos cosas. Y cuando las haya dicho tendrás que salir sin hacerme preguntas o que te parezcan de las cosas ordinarias que te harán mal. Júrate. ¿Qué vas a decir? Jura que saldrás sin decirme nada sin siquiera mirarme. Por favor, si me quieres júrame, amor. Ya no es como te lo pido, amor. No es como te lo pido. No es como te lo pido, amor. Qué tonta. No estaba muy segura de que me desearas de verdad. Y fue todo eso para parecerme más a las otras mujeres para que me desearas. ¿Era por eso? Sí. Te reíste y discutimos y mi mal carácter pudo más. Y salí corriendo. Pero había ido para que me tomases esa noche. para ser tu mujer antes. Juraste que no me preguntarías por qué. Me lo juraste, amor. Me lo suplico. Además, voy a decirte que quería ser tu mujer a pesar de todo el porqué. Te quiero mucho porque nunca, nunca podré casarme contigo. que no me lo juraste. Ahora, vete, vete enseguida, vete rápido. Lo sabrás mañana, lo sabrás enseguida. Es lo único que puedes hacer por mí si todavía me quieres, por favor, Emo. ya está. pero no pasó en Antígona. ¿Antígona? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. No puedo dormir. Tenía miedo de que salieras e intentaras enterrando a pesar de la luz. Antígona, que monito te queremos. ¿Estamos vivos? Porque me dices ha muerto y no te querías. Siempre fue un extraño para nosotras. ¡Muy mal hermano! ¡Muídalo! Como él no se hubiera olvidado. No intentes lo que está por encima de tus fuerzas, Antígona. Es demasiado tarde. Esta mañana cuando me encontraste venía de aquí. ¡Ostígona! 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 Bia Durán encontró una paleta de niño muy vieja, toda oxidada. Pensamos que no podía ser un niño quien lo hizo. Pero es la primera clase de Abadol. Para la investigación. ¿Un niño? La oposición aniquilada que sordamente vai mirándolo todo. Los amigos de Polinices con su oro bloqueado en temas. Los jefes de la plebia repentinamente aliados con los príncipes. Y los sacerdotes que tienen sacan tristado en todo esto. Muchachito pálido que escupirá delante de mis músicos, pero tendrá cómplices, y quizá en mi propia guardia. Jefe, nosotros cumplimos con nuestra obligación. El guardia de Orán se sentó media hora, porque le dolía los pies, pero yo estuve de pie todo el rato, hace que se lo diga. ¿Con quién habéis hablado de esto? Por nadie, jefe, por nadie. Despedido al relevo, se os dobla la guardia. Esa es la orden y ni una palabra. Sois culpables de negligencia, y se os castigará de todos modos. Pero si corre el rumor por la ciudad de que el cuerpo de Polinices ha sido cubierto, moriréis de usted. Jefe, no hemos hablado, se lo juro. Pero yo estaba aquí, y a lo mejor los demás se lo han dicho ya al relevo. Yo estaba aquí con usted, jefe, ante el consejo de guerra. Ahora, usted será testigo, jefe, que yo estaba aquí con usted. Si el ha hablado habrá sido lo de mayor, no, jefe, yo tengo que decirlo. Leíte rápido. Si no dices nada, me dirás. Un niño. Ya está. Un niño. Un niño. Un niño. Gracias por ver el video. ¡Suéltame! ¡Con esas manos sucias me haces daño! ¿Manos sucias? Podría ser educada, señorita. Yo soy educada. ¡Suéltame! ¡Soy la hija de Edipo! ¡Soy Antígola! ¡No me escaparé! ¿La hija de Edipo? Las rameras que recogen la guardia nocturna. También dicen que tenga cuidado, que son buenas antigas del prefecto. ¡Acepto morir! ¡No me toques! ¿Y los coláveres? ¿Eh? ¿Y la tierra? ¿No te da miedo tocarlos? Me vuelvo de espaldas un segundo para pedir un puro y listo. Lo que tardé en meterme en la boca. Estamos ahí. ¡Estamos! ¡Anda! ¡Tengo luchaba a la ferrera cuando quise perseverar! ¡Ey, Tapa! ¡Tengo que terminar! Quizá me den una recompensa. Va a flanchar el de tercera. Cuando detuvo el incendiario el mes pasado, le dieron pago doble. Primero iré a la torcida. Va a atracarme como es debido. Y luego al Palacio Árabe, a ver a esa guarda. Quisiera sentirme un poco. Por favor. Está bien. Sí. Pero no te vayas a suerte. ¡Suelta a esa muchacha! ¿Qué pasa? He venido con el piquete, jefe. Ahí fuera esperan los camaradas. ¿Y quién cuida del carácter? Llamamos al relevo, jefe. Me había dicho que lo despedirás. ¿Te había dicho que no dijeras nada? Nadie dijo nada, jefe. Pero como detuvimos a esta, pensamos que era mejor venir. Y esta vez no lo echamos a suerte. Preferimos venir los tres. ¿Dónde te detuvimos? Cerca del cadáver, jefe. ¿Qué ibas a hacer cerca del cadáver de tu hermano? ¿Sabías que prohibía acercarse? Pregunta qué hacía, jefe. Por eso se le atraemos. Estaba excavando tierra con las manos. Estaba recubriéndolo otra vez. ¿Sabes lo que estás diciendo? Jefe, puede preguntárselo a nosotros. Había limpiado el cadáver cuando volví. Pero con el sol que calentaba empezó a oler. Nos subimos a una pequeña altura, al Norejo, para estar al viento. Pero a medio día, a pleno sol y además, con el olor que subía desde que amainara el viento, era como un mapazo. Por más que abriera los ojos, era inútil. El aire temblaba como jaradina. Yo, yo ya no veía. Y ahí estaba. Escarrando con las manos. A pleno día. Debió pensar que era imposible verla. Y cuando vio que yo corría, creía que se detuvo o que trató de escapar. Y cuando la atrapé. Luchaba como una diamesa. Quería seguir. Me gritaba que la dejara. Que el cadáver no estaba cubierto todavía. Es perta de eso. Sí, es cierto. Volvimos a desenterar el cadáver. ¿Cómo es? Después dejamos el relevo sin decir una palabra. Y vinimos a tenerse la gente. Eso es todo. Y anoche, la primera vez, fuiste tú también. Sí, fui yo. Con una palita de hierro que nos servía para hacer castillos de arena en la playa durante las vacaciones. Era justamente la pala de polémices. Por eso la dejé a su lado. Pero ellos se la llevaron. Entonces, la segunda vez tuvo que hacerlo con esto. Parecía un bicho estarmado, jefe. Tanto que al primer golpe de vista, con el aire caliente que temblaba, el compañero dijo... No, hombre, es un animal. Te parece, dije yo. Es demasiado fino para ser un animal. Es... Está bien. Se os tomará declaración dentro de un rato por el momento dejadme a solas con ella. Cuida de esos dos hombres y que permanezcan incomunicados hasta que yo vaya. ¿Habías hablado de tu proyecto con alguien? No. ¿Encontraste a alguien en el camino? No a nadie. ¿Estás seguro de mí? Sí. Entonces, escúchame. Vas a volver a tu pueblo. Te vas a acostar. A decir que estás enferma y que llevas desde ayer sin salir. Esme de mi lado mismo. Yo haré desaparecer a esos tres hombres. Porque usted sabe que volveré a hacerlo. ¿Por qué has intentado enterrar a Pablo? Tenía que hacerlo. Yo lo había prohibido. Tenía que hacerlo a pesar de todo. Los que no son enterrados pagan eternamente y jamás encuentran reposo. Si mi hermano hubiese vuelto agotado de una larga cacería, yo le hubiera quitado los zapatos. Le hubiera dado de comer y le hubiera preparado la cama. El poliño es como yo la cacería. Va camino de la casa donde le esperan mi padre y mi madre. Y Teocles también. Tiene derecho al descanso. Era un rebelde y un traidor. Tú lo sabías. Era mi hermano. ¿Escuchaste la proclama del enicto en las esquinas? ¿Leíste el cartel en todas las paredes de la ciudad? Sí. ¿Sabías la suerte prometida a cualquiera que se atraviese a rendirle honras fúmiles? Sí. ¿Tuna vez creíste que el ser la hija de ti pudo haber hecho estar por encima de mí? No. La ley. La ley ha sido hecha antes que nada para ti, Antígona. La ley ha sido hecha antes que nada para las hijas de los reyes. ¿Y si hubiera sido una criada que fregaba los cacharros cuando oí leer el edicto? Y hubiera secado el agua que asienta de los brazos. Y hubiera salido el delantal para ir a enterrar a mi hermana. Mentira. Si hubieras sido una criada, no hubieras dudado de que ibas a morir. Y te hubieras quedado en casa llorando a tu hermano. Pero tú pensaste que eras de raza real. Sobrina mía, prometida de mi hijo. Y que ocurriera lo que ocurriese, no me atrevería a condenarte a morir. No. Se equivoca usted. ¿Estaba segura de que al contrario usted me condenaría a morir? ¿El orgullo de él? Ahora que lo encuentro en el fondo de tus ojos te creo. Seguramente pensaste que te condenaría a morir. Y eso parece un desenlace muy natural para ti. También para tu padre la descanso humana era demasiado poco. Lo humano os viene pequeño. Necesitáis una conversación íntima con el destino y la muerte. Y matar a vuestro padre y acostaros con vuestra madre. Y después saberlo todo ávidamente. Palabra por palabra. ¿Y con qué ávidez las bebe uno cuando se llama Edipo o Antímono? Y lo más sencillo después. Reventarse los ojos. E ir a mendigar con los hijos por los caminos. Bueno, pues no. Esos tiempos se han terminado en Tebas. Tebas tiene derecho ahora a un príncipe sin historia. Yo me llamo solamente creonte, gracias a Dios. Tengo los dos pies puestos en la tierra y ya que soy rey. He resuelto con menos ambición que tu padre. Dedicarme sencillamente a hacer un poco menos absurdo si es posible. El orden de este mundo. Ni siquiera es una aventura, es un oficio de todos los días. Y no siempre divertido. Como todos los oficios. Y si mañana un mensajero muriendo baja desde el seno de las montañas para anunciarme que tampoco está seguro de mi nacimiento. Le arrobaré sencillamente que se vuelva al lugar del otro. Y por tan poca cosa. No iré a mirarle los lunares a tu tía ni me pondré a acotejar fechas. Los reyes tienen otra cosa que hacer que dramas personales, hijita. Así que escúchame bien. Eres antígono. Eres la hija de mi bolsero. Pero tienes veinte años. Y no hace tanto todavía todo esto se hubiera arreglado con un par de bofetadas. Condenante a morir. No te has mirado, pajarito, eres demasiado flaca. Mejor engorda un poco para darle un niño robusto a Evo. Tebas no necesita más que tu muerte. Volverás inmediatamente a tu cuarto. Harás lo que te he dicho y te callarás. Yo me ocuparé del silencio de los otros. ¡Vamos! No me fulmines así con tu mirada. Me tomas por un bestia, claro está. Pero te quiero bien a pesar de tu maldito carácter. No olvides que yo te regalé la primera muñeca. No me hagas nada. ¡Antígona! Por esa puerta no se va a tu cuarto. ¿A dónde vas por ahí? Ya lo sabía. ¿A qué juego estás jugando? No estoy jugando. Pero es que no entiendes que si alguien más que esos tres brutos se entera de lo que has intentado hacer, me veré obligado a condenarte a morir. Tengo que ir a enterrar a mi hermano porque esos hombres lo han descubierto. Así que tú crees en ese entierro según la recta. ¿Crees en la sombra desconsolada de tu hermano condenada a caminar siempre errante si no se arroja un poco de tierra con la fórmula del sacerdote? ¿Has oído alguna vez recitar la fórmula a los sacerdotes de temas? ¿Has visto esas pobres caras de funcionarios fatigados que acortan los gestos y tragan las palabras terminando apresuradamente con un muerto a ver si le está a tiempo a otro más antes de comer? Sí, los he visto. ¿Y nunca has pensado que si fuera una persona a quien tú realmente quisieras, la que estaba allí, acostada en el cajón, ¿te pondrías a dar alaridos de repente? ¿A gritarles que se callaran, que se fueran? Sí. ¿Y ahora? ¿Ahora te arriesgas a morir porque negué a tu hermano ese pasaporte irrisorio? Ese chapurreo en serie sobre sus despojos. Esa pantomima que te avergonzaría y mortificaría si la hubieran representado. Es absurdo. Sí, es absurdo. ¿Entonces por qué adoptas esa actitud? ¿Para los demás, para los que creen, para alzarlos contra mí? ¡No! Ni para tu hermano, ni para los demás. Bueno, ¿para quién entonces? Para nadie. Para mí misma. ¿Así que tienes ganas de morir? Haga como yo, haga lo que tiene que hacer. Pero si es humano, hágalo enseguida. Eso es todo lo que le pido. No voy a tener valor eternamente. Quiero salvar a ti. Usted es el rey y no puede todo, pero eso no puede hacerlo. ¿Te parece? Lo único que puede es condenarme a morir. Escúchame bien. Me ha tocado representar el papel de mano, por supuesto, y a ti el de bueno, y lo sabes. Pero no te aproveches demasiado. Si fuera yo un salvaje, un tirano al uso hace rato que te habrían arrancado la lengua, desgarrado los miembros o arrojado a un pozo. Suéltame. Me ha tocado. No, yo soy el más fuerte. Así también me aprovecho. Soy tu tío, claro está. Pero en esta familia no somos cariñosos unos con otros. ¿No te parece curioso, a pesar de todo, este rey ridiculizado que te escucha? Este hombre que lo puede todo y que ha visto matar a otros tan enternecedores como tú y que está aquí, tomándose tanta molestia con el intento de impedir tu muerte. Los asuntos urgentes esperan. No quiero hacerte matar por un lío político. Sí. Porque tú polinices esa sombra desconsolada, esa carne que se pudre entre mis guardias y todo ese patetismo que te inflaba no es más que un empleo político. ¿Crees que no me asquea tanto como a ti esa carne que se pudre al sol? Por la noche cuando el viento viene del mar ya se huele en el palacio. Me da náuseas. Sin embargo, ni siquiera cerraré la ventana. Si no, ni puedo decirte lo a ti. Es estúpido. ¡Mostruosamente estúpido! Pero es necesario que Tebas huela eso durante un tiempo. ¿Qué más hubiera querido hacer yo que mandar enterrar al bormano aunque solo fuera por higiene? Pero para que los brutos a quienes gobierno comprenda, el cadáver de polinices tiene que apestar toda la ciudad durante un mes. Es usted odioso. Sí, hija, sí. El oficio lo exige. Aunque se puede discutir si hay que hacerlo o no. Pero de hacerse tiene que ser así. Y yo acepté. No puedo. Pues muy bien. Yo no he dicho de sí. ¿Qué puede importarme a mí? Su política, su necesidad, sus pobres historias. Yo todavía puedo decir que no a todo lo que no me gusta. Y soy mi único juez. Y usted, con su corona, con su pompa y con su guardia, lo único que puede hacer es condenarme a morir porque una vez dijo que sí. ¿La diviertes? Pobre creyente. Con las uñas rotas y llenas de tierra y los moratones que tus guardias me han hecho en los brazos, con el miedo que me retuercen las tripas. La reina soy yo. Pues entonces trae compasión de mí y vive. El cadáver de polinices que se pudre al pie de mis ventanas es precio suficiente para que el orden reine en temas. Mi hijo te quiere. No me obligues a pagar contigo también. Ya he pagado bastante. No. Usted dijo que sí. Ahora nunca dejará de pagar. Oh, Dios. Trata de comprender un minuto. Tú también, imbécil. Yo he intentado comprenderte a ti. Tiene que haber quienes digan que sí. Tiene que haber quienes gobiernen la barca. Hace aguas por todas partes. Está llena de crímenes, de estupidez, de miseria. Y el timón vacía y el más picruje y las pelas. Van a reventar. Y todos los brutos que en la década que tenía reventarán juntos porque no piensan nada más que en su pellejo y en sus asuntillos. ¿Te parece entonces que queda tiempo para hacerse el refinado? ¿Para saber si hay que decir que sí o que no? para preguntarse si no habrá que pagar demasiado caro algún día y si todavía se podrá ser un hombre después? Uno toma el timón y se yergue frente a la montaña de agua. grita una orden y dispara al montón al primero que dé un paso al montón. Aquello no tiene nombre. Era quizá aquel que te había dado fuego sonriente la víspera. Ya no tiene nombre. Y tú, aferrado a la caña del timón, tampoco tienes nombre. Solo el barco tiene nombre. Y la tempestad lo comprendes. No quiero comprender. Eso está bien para usted. Yo estoy aquí para otra cosa que para comprender. Estoy para decirle que no. Para morir. Me desprecias, ¿verdad? Es curioso. A menudo he imaginado este diálogo con un hombrecito pálido que hubiera intentado matarme y de quien no podría obtener nada más que desprecio. Pero no pensaba que sería contigo y por algo tan tonto. de todas formas, escúchame por último. mi papel no es bueno, pero es mi papel. Te voy a coordenar a muerte. Solo que antes quiero que tú también estés bien segura del tuyo. ¿sabes por qué vas a morir, amigo? ¿Sabes al día de qué historia sordida vas a probar para siempre con tu nombre ensangrentado? ¿Qué historia? La de Diocles y Polineses, la de tus hermanos. No. No, tú querés saberla, no la sabes. Nadie la sabe en Teba, salvo yo. Pero me parece que esta mañana tú también tienes derecho a saberla. No es muy agradable, verás. Para empezar, ¿qué recuerdas de tus hermanos? Dos compañeros de juego que seguramente te despreciaban. Te rompían las muñecas. Siempre cuchichirándose secretos al oído para hacerte rabiar. Era mayores. Después debiste admirar sus primeros cigarrillos, sus primeros pantalones largos. Luego empezaron a salir de noche, a oler a un manilla y no terminaron más. Yo era una niña. Seguramente veías a tu padre raro, a tu padre alfadado. Oías los portazos cuando volvían de la calle y sus risas por los pasillos. Pasaron delante de ti, tapadeándose, oliendo a bien. Una vez me escondí detrás de una puerta. Era por la mañana, acabábamos de levantarnos y ellos volvían. Polinitas me vio, estaba muy pálido, con los ojos brillantes y tan guapo con su traje de gala. Me dijo, vaya, estás ahí. y me dio una flor de papel que había traído en mi fiesta. Y tú conservaste esa flor, ¿verdad? Y ayer, antes de irte, abrirías el cajón y te pasarías un buen rato mirándolo para fundirte valor, ¿no? Pobre antígona con su flor de cotillón. Sabes que ni a quién era tu padre. Sabía que usted iba a hablarme mal y un pobre jurista imperio. Un chulo, cruel y sin entrañas. Un salvaje que solo servía para correr a más velocidad en su coche, para gastar más dinero en los bajos. Una vez, estando yo delante, tu padre le había negado una cantidad importante que había pedido en el juego. Se puso muy pálido y le levantó la mano. Eso no es cierto. Su puño voló contra su cara. Era pacífico. Tu padre sentado en su mesa con la cabeza entre las manos, sangraba por la nariz y lloraba. Y en un rincón del despacho, Polinices, bromeaba, encendía un cigarrillo. Eso no es verdad. Acuérdate, tú tenías doce años. Durante bastante tiempo no le volviste a saber más. ¿Es verdad eso? Sí, es cierto. Fue después de aquella disputa. Tu padre no quiso denunciarlo. Polinices se alistó en el ejército argión. Y entonces, empezó la persecución contra tu padre, contra aquel viejo que no se decidía a morir, a soltar el rey. Los atentados se sucedían y todos los matones que pescábamos siempre acababan por confesar que habían recibido dinero de él. no sólo de él, no lo cierto. Porque eso es lo que quiero que sepas. Los bastidores de este drama en el que haces por desempeñar un papel. La cocina. Ayer hice grandiosos funerales a Eteocles. Eteocles es ahora un héroe y un santo para temas. Yo producí un discurso en honor del hijo fiente tipo del príncipe leal. Todo el pueblo estaba presente. Y todos los sacerdotes de Nebas en pleno con cara de circunstancias. Y venga honores militares. No había más remedio. como imaginarás no podía permitirme el lujo de tener un crápula en cada barrio. voy a decirte algo que yo solo sé. Algo odio. Eteocles ese premio a la virtud no valía más que por inices. El buen hijo también había intentado asesinar a su padre. El príncipe leal también había decidido vender temas al mejor postor. Sí, fíjate qué grande. Teníamos que verlo las con dos ladrones de feria que se engañaban entre sí mientras que nos engañaban a todos. Y que acabaron decollándose por una cuestión de cuentas. Entonces mandé recoger los cadáveres entre los otros. Los encontraron abrazados por primera vez en su vida se habían ensartado mutuamente y después la carga de la caballería argiva les pasó por encima. Estaban hechos papilla antígona irreconocibles. Entonces hice recoger uno de los cuerpos el menos estropeado para los funerales de esta y di orden de que se dejase pudrir el otro donde estaba. Ni siquiera sé cuál y te aseguro que me da lo mismo. ¿Era preferible dejarte morir por esa pobre historia? No creía. ¿Qué vas a hacer ahora? No te quedes mucho tiempo sola. Vete a ver a Ebon esta mañana. Cásate pronto. ¿Tienes toda la vida por delante? Nuestra discusión era ociosa, te lo aseguro. ¿Tienes ese tesoro todavía? Eres lo único que importa y tú ibas a desperdiciarlo. Te comprendo. Yo hubiera hecho lo mismo a los veinte años. Por eso venía tus palabras. Escuchaba desde el fondo del tiempo al joven creón de flaco y pálido como tú y que no pensaba nada más que en darlo a todo. Cásate pronto, antiguo. Hacé feliz. La vida no es lo que tú crees. Es un agua que los jóvenes dejan escurrir sin saberlo entre los dedos abiertos. Cierra las manos, cierra las manos, rápido, reténla, ya verás. Ya verás. Se convertirá en una cosilla sólida y simple que uno roe sentado al sol. Todos tendrán lo contrario porque necesitan tu fuerza y tu energía. No los escuches. No me escuches cuando pronuncie el próximo discurso ante el sepulcro de Teotis. No será cierto. Solo es verdad lo que no decimos. Y tú también te darás cuenta cuando ya sea demasiado tal. Pero descubrir eso ya verás. Es el consuelo irrisorio del vegetal. La vida quizás solo sea después de todo la felicidad. Una pobre palabra, ¿eh? ¿En qué será mi felicidad? ¿En qué mujer feliz se convertirá la pequeña antigua? ¿Qué mezquindadas tendrá que hacer día a día para arrancar con los dientes su pedacito de felicidad? Dígame. ¿A quién te verá mentir? ¿A quién sonreír? ¿A quién venderse? ¿A quién te verá dejar morir apartando la mirada? Estás loca, Karen. No, no me caeré. Yo quiero saber cómo me las voy a arreglar para ser feliz. Usted dice que la vida es tan hermosa. Yo quiero saber cómo me las voy a arreglar para vivir. ¿A más? Sí. Amo a Emón. Amo a un Emón duro y joven. A un Emón exigente y fiel como yo. Si esa vida, si esa felicidad hay que pasar por encima y desgastarlo. Si el mundo me validecer ya cuando yo validezca, si no de sentirse solo en el mundo y creerme muerta cuando me retraso cinco minutos. y que si él también. entonces ya no amó a Emón. No sabes lo que dices, cállate. Sí, Dios es el objetivo, es usted el que ya no me oye. ¿Quieres callar mi mamá? Todos vosotros me dais asco con vuestra felinidad, con vuestra vida, que el que amar cueste lo que cueste, como perros que laven todo al que encuentran. Esa pequeña oportunidad de conformarse con muy poco, sin ser demasiado exigente. yo no quiero todo. Enseguida, y que sea completo, y si no, me niego. Yo no quiero ser modesta y contentarme con un trocito y me he portado bien. Yo quiero estar segura de todo ahora y que sea tan hermoso como cuando era pequeña. Y si no, morir. ¿Qué? ¿Empieza como tu padre? Como mi padre, sí. Somos de los que plantean las preguntas hasta que no quede ya en realidad viva una pequeña posibilidad de esperanza. Papá solo fue hermoso después, cuando por fin estuvo seguro de que había matado a su padre y de que se había acostado con su madre y de que ya nada, nada podía salvarlo y todo había acabado. Le bastó cerrar los ojos para no veros más. Qué caras las vuestras, pobres caras de candidatos a la felicidad. Sois vosotros los feos hasta los más hermosos. Tú lo dijiste hace un instante, creonte. La cocina. Tenéis cara de cocinero. Diosdelo, que te calles, ¿me oyes? ¿Te ordenás, cocinero? ¿Tres centros y cinco millones y hotelás de alta? Estás llena de gente que quieres perderte? Te van a oír. Muy bien, pues me van a oír, eso es sobre la puerta. ¿Te quieres callarte una vez? ¡Tres centros! ¡Rápido, cocinero, cocinero! ¡Antígona! ¡Antígona, guardia! ¿Qué quieres tú ahora? Antígona, perdóname. Ya ves, vengo, tengo valor. Ahora iré contigo. Si la condena a morir, tendrá que condenarme a mí con ella. Ni hablar. Ahora no, tú no, yo sola. No te figures que ahora vas a venir a morir conmigo. Sería demasiado fácil. Yo no quiero vivir si tú mueres. No quiero quedarme sin ti. Tú escogiste la vida y yo la muerte. No me vengas ahora con lloriqueos. Había que ir esta mañana a cuatro patas de noche. Había que escarbar la tierra con las uñas mientras ellos estaban de cerca y dejarse apresar como una ladrona. Bueno, pues, y de mañana. La voy es creyente. Ella también. ¿Quién sabe si no se contagiarán otros al escucharme? ¿Qué esperas para llamar a la guardia? ¿Qué esperas para hacerme callar? Vamos, creyente. No es más que un mal rato. Vamos, cocinero. Ya no hay más remedio. Guardia, llévala. ¡Por fin, creyente! ¡Antígona! ¡Antígona! ¿Estás loco, creyente? ¿Qué has hecho? Tenía que morir. No dejes morir, Antígona, creyente. Todos llevaremos esa llaga en el costado durante siglos. Ella era la que quería morir. Ninguno de nosotros tuvo suficiente fuerza para convencerla de que viviera. Ahora lo entiendo. Antígona nació para estar muerta. Quizá ni ella misma lo supiera, pero... Pero Polinice era solo un pretexto. Cuando tuvo que renunciar a ese pretexto encontró otro a seguir. Lo que le importaba a ella era negarse y morir. Es una niña que la oteja. ¿Y qué quieres que haga por ella? ¿Condenarla a vivir? No se puede imaginar algo. Decir que está loca encerrarla, hacerla escapar. No, la multitud ya lo sabe. Aúlla alrededor del palacio. No puedo. Padre, la multitud no está. No veré este lado. Soy el amo antes de la ley, no después. Creute. No quiero ver más sus rostros, no quiero ver más a nadie. Ahora tienes mi muerte, ya basta. Haz que no vea a nadie hasta que todo haya terminado. ¡Padre! Olvídala, 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 hijo mío. Soy tu hijo, no puedes dejar que la lleve. Lo he intentado todo para salvarla, lo he intentado todo, te lo juro, no te quiere. Hubiera podido vivir. Prefirió su amor y su muerte. Suéltame. ¿Crees que podré vivir sin ella? Que aceptaré vuestra vida todos los días de la mañana a la noche y su mente. Tendrás que aceptar. Cada uno de nosotros tiene un día más o menos triste, más o menos dejado en que debe aceptarse el hombre. Para ti ha llegado. Y aquí estás frente a mí con las lágrimas asomándote los ojos y el corazón dorido muchachito mío por última vez. Cuando te hayas vuelto, cuando hayas cruzado ese umbral dentro de tu estado, que todo habrá acabado. Ya sé, no. No, no, no. No me juzgues, tú también. Aquella gran fuerza y aquel coraje, aquel dios gigante que me levantaba en sus brazos y me mostraba libros llenos de héroes, ¿eras tú? Era para llegar a esto, para llegar a ser un hombre como tú dices. Sí, padre, no es tiempo. No estamos los dos solos al pie de este mundo donde solo cabe decir que sí. Todavía eres poderoso, como cuando llora niño, padre, te lo suplico. Que yo te admire, que siga admirándote. Estoy demasiado solo y el mundo queda demasiado desnudo si no puedo admirarte más. Estamos solos hoy. El mundo está desnudo y tú me has admirado demasiado tiempo. Mírame. Esto es convertirse en hombre. Ver un día de frente el rostro del padre. ¡Jázaré! ¡Mi padre en el palacio! ¡Tú! ¡De la regla! ¡Guardias! ¡A las puertas! ¡A ti, mamá! Así que eres tú. ¿Yo? ¿Yo qué? Mi última cara de hombre. Vamos, vamos. Nada de estrellas. Hace mucho que es usted guardia. Después de la guerra. Era sargento. Me reenganché. ¿Hay que ser sargento para ser guardia? En principio, sí. Sargento. O haber servido en el pelotón especial. Llegado a guardia, el sargento pierde el lado. Por ejemplo, si me encuentro con algún recluta de la armada, puede no saludarme. Ah, sí. Sí. Eso explica la rivalidad entre el guardia y el sargento. Usted quizá haya notado que el sargento finge despejear al guardia. El gran argumento de ellos es el ascenso. En cierto sentido, es justo. El ascenso de guardia es más lento y difícil que la armada. Pero no olvide usted que un brigadier de guardias es algo distinto de un sargento. Voy a morir dentro de un rato. Por otro lado, hay más consideraciones con el guardia que van a ser lento. El guardia es un soldado, pero es casi impulsional. ¿Cómo me van a hacer morir? Van a tapiarlo en un pozo para no mancharla a jurar de su sangre. A pleno sol. Una buena faena para los que estén de puerto. Primero parecía que iba a ser cosa de la armada. Pero según las últimas noticias, parece que la guardia mandará a los piquetes. Una buena bestia de carga a la guardia. Asómbrase luego de que haya celos entre el guardia y el sargento de servicio. Estoy completamente sola. Si necesita algo, yo puedo llamar. Solo quiero que entregues una carta a una persona cuando yo haya muerto. ¿Cómo? ¿Una carta? Sí. Una carta que escribiré. Eso no, nada de historia. Una carta. Casi nada arriesgaría yo con ese jueguecito. Te daré este anillo si aceptas. Sam, a usted no le importa. Pero si me coge, consejo de guerra conmigo. Lo que puedo hacer si quiere es escribir en mi libreta lo que usted quiere decir. Después arrancaré la página con mi letra, no es lo mismo. No, tu letra, niño. Eh, eh, eh. Si usted no quiere, yo... Sí, guárdatelo y escribe. Pero rápido, tengo miedo de que no haya tiempo. Escribe. Querido mío. Es para su amiguito. Querido mío. Quise morir y... Y quizá ya no me quieras más. Creón te tenía razón. Es terrible. Solo ahora comprendo lo sencillo que era vivir. Eh, eh, vamos. Va usted demasiado rápido. Como quiere que escriba. ¿De dónde vas? Es terrible ahora junto a este hombre. No sé por qué. Tengo miedo. No. ¡Tacha eso! Tacha eso y pon solo perdón. Entonces tacha un final y pongo perdón en cambio. Sí, perdón. Perdón. Te quiero. Eso es todo. Sí, eso es todo. Es una carta por eso. Sí. Es una carta por eso. ¿Y a quién va dirigida? Vamos, vamos. Nada de historias. Se acabó del día. Ahora se atenderá el rumbo de Creón. Tendrán que pasar un nuevo suelo. Acababan de arrojar a Antigona, Antigona. Todavía no habían terminado de empujar los últimos bloques de tierra. Cuando Creón te y todos los que le rodean oyen quejas que salen de pronto del fondo de la luna. Todos callan y escuchan. Pues no es la voz Antigona. Es una nueva queja que sale de las posibilidades del pueblo. Todos miran a mi alrededor. Y él, que fue el primero en adivinar, él, que sabe ya es que todos nosotros, lanza de pronto un aladito común. Quitad las piedras. Quitad las piedras. Los guardias se abalanzan sobre los montes acopulando. Y entre ellos el rey. Sudoroso, con las manos sangrantes. Las piedras se mueven por fin y el más pequeño se desviza por la venta. Antigona está en el fondo de la tumba, colgada de los hilos de su pintor. De los hilos azules, de los hilos verdes, de los hilos rojos que le hacen como un collar de niña. Y Emoni, de rodillas, sosteniéndola en sus camas, se queja con el rostro y el río de su estrés. Muven otro bloque y creo que puede bajar a uno. Trata de incorporar a Emoni. Le suplica a Emoni o Leóni. De pronto se incorpora con los ojos negros y nunca se pareció tanto al muchachito de antes. Mira a su padre sin decir nada a un niño. Y de pronto le estupe a la cara y saca la estrada. Emoni mira al hombre que tiembla en el otro extremo de la cabela. Y sin decir nada se hunde la estrada en el viento y se tiende junto a ti una mesa blanca en medio de un inmenso charco. Los hice acostar por fin uno junto al otro. Ahora están limpios y descansados. Están un poco pálidos pero tan tranquilos. Los amantes después de la primera noche ellos han tranquilado. Tú no, creó hombre. Te queda algo que os hacía. Eudice, la reina, una buena mujer que siempre habla de sus dulces, de su jardín, de sus tejidos, de sus eternos tejidos para los pobres. Los pobres de Tebas tendrán frío este invierno. Al enterarse de la muerte de su hijo la reina dejó su labor friciosamente después de terminar la vuelta pausadamente como a todo lo que hace. Quizás con un poco más de tranquilidad de golpe. Y después pasó a su cuarto con olor a lavanda con cartelitas doradas y marcos de felma para cortarse la garganta. ahora está tendida en una de las papitas de velas pasadas de moda en el mismo lugar donde la viste un muchacha una noche y con la misma sorpresa. Apenas un poco más triste. Y si no hubiese esa enorme mancha roja en las sábanas alrededor de su cuello podría creerse que duerme. Y yo también. Todos duermen. Está bien. La jornada ha sido ruda a desenhuelo dormir. Y ahora estás completamente solo. completamente solo. Sí. Pero ahora se ha acabado. A pesar de todo están tranquilos. Todos los que tenían que morir han muerto. Los que creían una cosa y los que creían lo contrario. Y aún los que no querían nada y se vieron envueltos en el asunto sin comprender qué sucedían. Muertos parecidos todos bien cruzados bien humildes bien moderados. Y los que viven todavía comenzarán desprecito a mirarlos y a los muertos y sus nombres. Será. Pondrán sus hijos de vista para eso de que os y sobre el palacio vacío donde creyente demonizará a respirar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos